En la vida de una princesa, siempre hay tiempo para jugar. Y qué mejor que jugar entre princesas, con toda su línea de productos. Te invitamos a disfrutar la magia, lucir tu princesa favorita. Divirtámonos con sus accesorios y juguemos con nuestras princesas. Bienvenidas a jugar, princesas y reinas. Compartamos bondad y valentía. Disney Princesa, de venta en tiendas por departamentos, supermercados y tiendas digitales. ¡Gracias!